La EMAC tiene un plan de contingencia ya establecido, estamos trabajando en eso arduamente, día y noche, las 24 horas, con el equipo de ingenieros que tenemos contratado para este fin. Y la idea es, pues, brindarle un par de tranquilidad a toda la ciudad de que lo estamos haciendo bien y lo vamos a hacer en el menor tiempo posible. Hoy en día ya tenemos otra imagen, la cual podemos proyectar a la ciudad y podemos mostrar el avance de lo que hemos hecho, de la obra como está. Esa es otra parte de tranquilidad, nosotros estamos recibiendo, normalmente no está suspendido en ningún momento el servicio de disposición final.